...estación de servicio que está ubicada en la Pellegrini Zavala, en donde... esta es una YPF, en donde no hay faltante todavía de combustible, me refiero al gasoil, que es el más... el combustible que más está faltando. Hasta el momento hay aquí. Pero hemos podido hablar con los expendedores de combustible, quienes no quieren, lógicamente, salir al aire, pero nos cuentan que no saben qué va a pasar porque en este momento se han enterado de que hay un paro de camioneros los camioneros que trasladan los combustibles, que estarían parando en Tucumán, estarían realizando el paro. Por ende, no podrían pasar los camiones para Salta, los que vienen de Córdoba, los que vienen de Buenos Aires, no podrían pasar para llegar hasta Salta porque habría un paro, porque, lógicamente, seguramente están pidiendo que haya una aclaración con respecto... que se esclarezca el tema de los combustibles. Aparentemente, entonces, tenemos que corroborar qué es lo que va a pasar con este tema de si hay un paro realmente. Esto es lo que nos acaba de decir la gente de esta estación de servicio, que por el momento tienen gasoil, pero que, lógicamente, no saben qué va a pasar si no hay la posibilidad, no existe la posibilidad de que pasen los camiones de combustibles. Cuando se les termine, no van a tener más abastecimiento. No saben qué va a pasar, si esto se solucionará hoy, mañana, pasado. Hay total incertidumbre. Hemos estado en otra estación de servicio, que está ubicada en la Belgrano, Jujuy y Sarmiento, vendría a ser Belgrano y Sarmiento, pero que también dicen que ellos no tienen demasiado problema, todavía tienen combustible, porque es una estación de servicio pequeña, en donde no entran camiones y vehículos de gran porte, que son los que consumen o cargan mucho más combustible de esta índole. Combustible me refiero al gasoil. En esta estación de servicio, sí que es más grande, la que está aquí ubicada en Pellegrini y Zavala, aquí sí tienen ingreso de vehículos de mayor porte, así que, lógicamente, no saben qué va a ocurrir cuando se les acabe el combustible. Aquí están teniendo combustible todavía, están teniendo gasoil. Así es que, bueno, la situación está bastante difícil, porque se habla de paro de camioneros, se habla de desabastecimiento, se habla de que no llega a Salta. Lógicamente, los camiones vienen de las grandes urbes, llámese Buenos Aires, llámese Córdoba, llámese Rosario, pero aparentemente, cuando van llegando al norte, o bien vienen sin combustible, no les alcanza, o, como en este momento, que nos comentan de que habría un paro de camioneros allí en Tucumán, que no permitiría el paso de los camiones de combustibles trasladarse hacia el norte, así hablemos Salta, Jujuy y las provincias del NOA. Así es que, bueno, la situación está difícil. Indudablemente, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber desabastecimiento? Hay estaciones de servicio que no tienen gasoil y que no saben cuándo va a llegar. Se habla hasta de la posibilidad de poder quedarse sin la fuente de laborar los trabajadores de las estaciones de servicio. Realmente una situación muy difícil, la que está atravesando el país en general, con la inflación, con las grandes subas de precios, y ahora con la falta de combustible. Algo que todavía no se ha notado en demasía, pero que es un llamado de atención, una lucecita de alarma, un problema más a la ya existente problemática de nuestro país. Realmente, ¿hasta dónde vamos a poder aguantar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¡Hasta dónde vamos a llegar! ¡Ah! ¡Oh conf... ¡Ah!